Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. En esta ocasión vamos a modelar la tía Acapulco. Tengo mi versión de Rhinoceros en español, pero voy a ir comentando los comandos en inglés. También quiero resaltar que si hay un comando que no conoces, ya lo tengo seguramente explicado ahí en el canal. En este caso me voy a dedicar únicamente a hacer lo que es el modelado. Pero, repito, cualquier comando que veas y no conozcas, ya lo tengo ahí en el canal explicado. Primero, vamos a generar un nuevo documento, objetos pequeños, en este caso centímetros. Y vamos a venir a lo que es la vista frontal. Con la herramienta de curva, vamos a trazar lo que es el perfil principal de esta silla. Viene siendo algo parecido como una especie de pera del perfil principal. Entonces vamos a hacer un trazado parecido a este. Si quieres meter un Big Map o un Background, como lo conozcas, lo puedes meter. Puedes hacer la calca, pero yo siempre comento que a mí no me gusta calcar nada, porque te vas haciendo muy dependiente de las imágenes. Me gusta más hacerlo a mano alzada y vas mejorando lo que es tu proporción. Pero, repito, puedes meter ahí lo que es tu imagen. De aquí voy a aplicar lo que es un Mirror. También, si estás acostumbrado a trabajar con puro comando, activa por comando. En este caso voy a hacer un Mirror de esta forma. Creo que lo voy a hacer ahorita un poquito más alargado. En este caso, de aquí abajo que me quedó incompleto, lo voy a cerrar con un Arc Blends. Una mezcla de arco. De aquí y aquí. Ok. Voy a seleccionar, voy a hacer Join. Y voy a escalar. Ahorita todavía no tiene un tamaño, un tamaño muy específico. Ok. Por ahí lo voy a mantener. Creo que es un poco más ancho, una cosa de nada. Ok. Lo voy a mantener por ahí. Teniendo lo que es esta figura, la vamos a seleccionar. Y en la vista derecha lo vamos a rotar un poco. Voy a hacer un Rotate. Yo creo que lo voy a rotar como unos 320 grados. Déjame checar. 320. Entre 320 y 330 grados, por si quieren poner algún grado en específico. Por ahí puede ser. También vamos a generar lo que es una circunferencia. Pero antes de esto, yo creo que de una vez le vamos a dar el tamaño. Vamos a hacer una selección de esta figura. Y vamos a hacer una escala en 3D en este caso. Porque ya se está moviendo en tres ejes. Porque tiene un alto, tiene un ancho. Y ya tiene lo que es una profundidad por la inclinación que le acabamos de indicar. Todo esto con relación a lo que es el entorno tridimensional, obviamente. Porque la figura es un perfil plano. Voy a seleccionar. Y voy a hacer una escala en 3D. Lo que voy a hacer en este caso es indicarle cuánto quiero que mida de aquí hacia acá. Si lo quieres hacer de cerca a cerca, de cuadrante a cuadrante, está perfecto. En este caso, yo le voy a dar unos 70 centímetros. Si le quieres dar más, si le quieres dar menos, está perfecto. Aquí ya se acaba de escalar. También voy a hacer una circunferencia. Si la quiero hacer exactamente en medio, puedo generar, yo creo, un quad y un midpoint. Desde una línea. A ver si me encuentra mi quad de este lado. Si no me la encuentra, lo puedo hacer desde el mid o el quad que hay aquí abajo. Con shift. Ah, ya vi por qué. Lo voy a activar con la referencia de cerca. Es por la inclinación. Y voy a venir aquí a lo que es el cerca. Teniendo esto, voy a generar una circunferencia con la referencia de MED. En este MED justamente. Ahorita lo vamos a mover, pero es para que nos quede a todos en la misma posición. Este le voy a dar un diámetro. Aquí activo la opción de diámetro. Yo creo que se lo vamos a dar de 4 unidades. Este círculo lo vamos a rotar también. Y también después lo vamos a mover. Pero en este caso, lo vamos a rotar casi que quede de manera horizontal. Voy a hacer mi Rotate. Voy a hacer esto. Casi que quede de manera horizontal. No lo he movido de su referencia como tal. Voy a mover desde este punto. Y lo vamos a mover 38 unidades hacia abajo. Quedaría algo por el estilo. Ahorita también lo vamos a seguir modificando. Lo voy a mover hacia la derecha 10 unidades. Algo así. Si quieres agregar alguna otra inclinación, está perfecto. Es más, por ejemplo, en mi caso yo creo que lo voy a hacer un poco más a la derecha. Lo voy a hacer otros 10 unidades. Y creo que ya, ¿no? Déjenme ver. Ok. Este elemento lo puedo esconder. Voy a hacer una pequeña prueba. Este círculo lo voy a hacer un poco más hacia arriba y hacia el fondo. No sé. Voy a hacerlo. Voy a moverlo. 10 hacia arriba y 10 más hacia el fondo. Yo creo que lo voy a hacer así. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Igual voy a hacer una línea. Desde el med hacia el quad. Igual voy a hacer un barrido por dos carriles. Hago lo mismo. Ok. Mejor. Quedó mejor esta preforma. Ahora vamos a hacer una capa nueva. Voy a ir aquí a lo que es nueva capa. Voy a cambiar el color al que sea. Algo que les recomiendo es que no utilicen colores amarillos, naranjas o colores muy claros. No utilicen colores así, ni así, ni así, ni así. Porque, bueno, en este ejercicio no va a haber mucha diferencia. Pero en algunos otros se van a confundir bastante con el número de elementos que vamos a tener. Ahora voy a aplicar un Extract Isocure. Ese lo tenemos aquí. Estaría en proyectar y estaría aquí. Extraer esa curva. Voy a ir clickeando cada que yo quiera colocar. Hay diferentes formas de hacer esto. Yo lo voy a hacer de forma manual para no meterme en diferentes complicaciones. Pero hay diferentes formas, hay diferentes métodos para hacer este ejercicio. Voy a ir clickeando. Si quiero colocar más entidades, puedo colocar más. Cierro comando. En este caso, en mi caso, estoy cerrando comando porque hasta ahí me lo permite. Voy a repetir y lo voy a hacer de este lado. Si ahorita me hicieron falta algunos aquí, ahorita hago algunas tuberías por ahí. O algunos perfiles porque todavía no son tuberías. Si tú quieres ir quitando tus referencias para hacerlo mucho más libre, lo podemos ir haciendo. Recuerda ir clickeando cada que quieras uno de estos elementos. Ok, ya hice esa parte. Ahora lo voy a hacer en la parte que me hizo falta, que era esta. Esta partecita de aquí. Hago igual, ¿no? Voy clickeando. Ahorita si hay algunos que se me empalmaron, puedo ignorar algunos. Ya que tengo mis elementos, puedo seleccionar mi superficie y la puedo esconder. Ahorita tendríamos estos elementos de aquí. Si crees que hay algunos que están de más y no te agrada el número de elementos, puedes ir borrando alguno que otro. Y ahora vamos a optar por los métodos más sencillos también, ¿no? Vamos a generar una capa nueva. Le vamos a poner a esta capa un color, el que tú quieras realmente, pero igual que no hayamos utilizado. Voy a poner un verde. Y aquí vamos a empezar a generar las tuberías. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el pipe. Tubería puede ser de etapa plana, de etapa redonda, como gustes. Voy a clickear. Y voy a clickear cada uno de estos elementos, pero voy a activar primero diámetro. Ya que lo tengo, lo que voy a hacer ahora es indicarle justamente qué ancho quiero que tenga este perfil. Este perfil le vamos a poner, yo creo que .2, un enter. Queremos que también termine de .2, otro enter. Y un enter más para que ya se genere lo que es mi tubería. Esto lo vamos a hacer en cada uno de estos elementos, pero para no hacer selección o activo comando, .2 y todo eso, cada que yo seleccione un nuevo elemento voy a dar cuatro enter. Con un enter repites el comando, con un segundo enter repites la primera medida, con un tercer enter repites la segunda medida, y con un cuarto enter lo que vas a hacer es cerrar comando. Ahora, si alguno de ustedes, oye, tengo que hacer todo eso, sí, pero se hace súper rápido. Fíjense, voy a estar haciéndolo súper rápido. Yo creo que máximo voy a tardar en hacer estas repeticiones dos minutos. O sea, solamente seleccionas las cuatro enter. Eso es lo que tendremos que ir haciendo con cada uno de estos elementos. No intentes seleccionar todos a la vez, o inténtalo para que veas justamente cómo te va a quedar. No se pueden hacer todos a la vez. Repito, hay otros métodos donde sí, pero quiero mantenerme en este caso con comandos básicos. No quiero de momento desplegar esta pieza, dibujar los tubitos arriba y luego que se peguen acá. De momento quiero mantenerme con los comandos más básicos que se me vengan a la mente. Ahorita que estoy viendo, no lo estoy haciendo en esta capa. No pasa nada, ahorita los voy a cambiar. Ahorita veo que aquí hay algunos que están muy pegados. Ya borré uno. Y voy a seguir haciendo esto. Ok, aquí tengo todos los tubos pequeñitos. Ahora, para no ir seleccionando uno por uno y decir por la superficie, chip y otro, y otro, y otro. Lo que vamos a hacer es venir a la Selection. Seleccionar por las superficies. Se van a seleccionar todos. Doy clic derecho a la capa donde deberían de haber estado. Cambiar capa de objeto o Change. Ahí debe decir Change. Si no está activada, quiere decir que tienes algún comando todavía activado hasta el momento. Así no se puede seleccionar. Ahora, vamos a hacer lo mismo con este. A este, no sé, por cualquier cosa la voy a mantener en una capa diferente. También ustedes vayan pensando, dependiendo en qué lo vayan a renderizar, vayan pensando cómo quieren que sea su figura. En este caso, igual voy a hacer un Pipe. Y este Pipe lo voy a hacer más grande. Este, un poco más pequeño, yo lo voy a hacer de 1.7. Vamos a ver. Ok. También de ese tamaño voy a hacer el de aquí. El más pequeñito. Ahora, también, estas piecitas creo que van literal soldadas. No pasa nada si se tocan unos con otras. Déjenme ver aquí. Ok. Ahora, también, las patas de esto. He visto algunas variantes. Vamos a hacer alguna que me agradó por acá. Primero, voy a activar la herramienta de polilínea. Voy a hacer esto en una capa diferente. Voy a activar aquí. Voy a iniciar, yo creo que con la referencia de cuadrante. Vamos a venir aquí a QAV. Voy a venir a este cuadrante que hay aquí. El del vector. Y lo que voy a hacer es llevar eso hacia la parte de abajo. Vamos a venir a algo así. Hasta acá. Que sea ligeramente por afuera de lo que es mi figura. Para que ahí vaya lo que es el tubito. Pero déjenme checar aquí si tiene un ángulo diferente. Vamos a trazar aquí al lado de lo que es la tubería que está hasta abajo. Y a partir de aquí vamos a hacer ya nuestra patita. Pero con una cierta dimensión. En este caso le vamos a poner 40 unidades. 40 y un enter. Pero le vamos a poner un ángulo. Este ángulo que le vamos a poner. Recuerden que está con la tecla de mayor o menor que. Que está a la izquierda de Z. Si como en mi teclado no tienes esa tecla. Lo tienes al lado de shift. Al lado de shift que está a la derecha. Si tu teclado está en inglés. Ahí debe de estar. Le puse 40. Le vamos a poner un ángulo. Como decía aquí abajo serían 270. Como de 300. Déjenme probar. Ángulo de 300. Perfecto. Casi latino por 1 o 2 grados. Vamos a cliquear aquí abajo. Al final. Si las patas me quedan a diferente altura. Las puedo llegar a recortar. Vamos a generar una línea más. La vamos a generar a partir de este cuadrante. Y la vamos a generar a 10 unidades. Y en la vista frontal la vamos a colocar con un ángulo. Vamos a ponerle un ángulo de 310. Para que nos quede más o menos con esta inclinación. Tendríamos esta figura de aquí. Ahora también vamos a rotarlo un poco en la vista derecha. Recuerden esto lo hicimos en la vista frontal. Voy a rotar. Desde la referencia solamente de fin. Desde donde inicia hasta donde termina. Y lo vamos a rotar. 330 grados. Vamos a poner 330. Un enter y quedaría en esta inclinación. Más o menos. Vamos a generar una polilínea desde ese fin. A 35 unidades. Y con la referencia de ship vamos a cliquear hacia este lado. Ahí. Aquí lo tendríamos de esta manera. Ahora también vamos a hacer una polilínea. Desde ese fin. Y aquí sí lo podemos hacer de una forma un tanto libre. Vamos a activar la referencia de near o de cerca. Y vamos a venir por aquí. Chequen más o menos cómo lo tenemos. Una conexión entre lo que es la parte de atrás. La parte de enfrente. Y esta sería la conexión. También vamos a hacer lo que es un fillet. Empalmar curvas. Le vamos a poner un radio de 4 unidades. Un enter. Y vamos a empalmar esta esquina. Y esta otra de aquí. Vamos a aprovechar para de una vez hacer join de esto. Voy a activar mi join. Ya tendríamos esta entidad. Y esta entidad la vamos a reflejar. Pero la vamos a reflejar. Es más, la vamos a reflejar después. Ya que tengamos la patita. Ahora, a partir de aquí vamos a generar una línea más. Pero la vamos a hacer algo así. Vamos aquí a empezar desde lo que es este MED. Y le vamos a dar una distancia de 10 unidades. Y la vamos a terminar con la referencia de fin aquí. No es que llegue hasta acá hasta el fin. Pero va a tener ese mismo ángulo. Ahora, a partir de ahí, vamos a entrar aquí a la vista derecha. Le vamos a decir que tenga, no sé, 50 unidades. Después la recortamos. Con un ángulo de 235. Vamos a ver, ángulo 235. Ok, le vamos a poner un ángulo de 235 para que quedas aquí abajo. Ok, ya tendríamos esta distancia. Ahora la vamos a rotar en la vista frontal. Vamos a venir a lo que es Rotate. Venimos a este fin. A este. Y le vamos a dar un ángulo como de 30. Vamos a ver, ángulo de 30. Ok. Un ángulo de 30 se vería de esta forma. Después vamos a activar Polilínea. Iniciamos en este fin. Y cruzamos hasta acá con Shift. Seleccionamos. Vamos a lo que es recortar. Quitamos el excedente. Cerramos comando. Borramos esta línea. Ahora sí vamos a empezar a hacer los pipes de esto. Voy a venir a lo que es tubería. Con esta figura le vamos a poner una tubería de 1.6. Y hacemos lo mismo acá. Recuerda que si ya activamos una vez tubería y queremos el mismo diámetro. Ya nada más seleccionamos y damos 4 Enters. Ahora voy a seleccionar estos dos elementos. Y le voy a hacer un mirror. Voy a hacer un reflejo. Desde la parte de centro que hay acá. Hacia arriba o hacia abajo pero con la opción de Shift. Y tendríamos por el momento así nuestra figura. Aquí tengo una curva por ahí de más. La voy a suprimir. Tendremos por aquí lo que es nuestra figura. Y vamos a generar una polilínea con solamente la referencia de MED. Desde, déjenme ver aquí, desde MED hacia MED hacia el MED de atrás y cerramos aquí. Así la vamos a generar. A este le vamos a dar un offset. Voy a aplicar mi offset, desfasar. Se lo vamos a dar de 1.8. Aceptamos. Bueno, damos clic afuera. Tiene que estar por fuera. Suprimimos el más pequeño. Y a este también le vamos a hacer una tubería. Le vamos a hacer un par. Aquí tendríamos lo que es nuestra figura. Repito, si ustedes buscan aquí en línea o en alguna modelería. Hay diferentes versiones de esta. Ahorita acabo de checar alguna que es como con lazos. Y esta de lazos es literalmente un círculo. También he visto diferencias en la parte inferior de la silla en la estructura. Pero aquí tendríamos nuestra silla. Recuerden, traté de hacer este ejercicio lo más sencillo posible. Hay muchas más formas para hacer este ejercicio. Ya les estaré mostrando igualmente aquí lo que es, cómo quedó renderizado. Voy a hacer algunas pruebas de colores. Bueno, unas 2, 3 pruebas de colores. Para que vean cómo queda este elemento. También, repito, este lo acabo de hacer manualmente. Con cierta proporción solamente. Pero, si tú quieres calcar la silla, puedes colocar, repito, la imagen y calcar los perfiles. Pero, pues, realmente no es tan complicado. Y, bueno, pues, espero que te haya gustado. Si fue así, dale like. También pregunta por cursos en línea. Si a ti te interesa aprender a hacer modelado para stand, modelado para mobiliario, para producción, para plásticos, electrodomésticos. Para un montón de cosas. Y, si no estás suscrito, recuerdas, suscribirte, apoyas bastante a lo que es el canal, por si quieres más ejercicios como este. Este, yo le pondría, en un grado de dificultad del 0 al 10, yo le pondría un 3 más o menos, en cuanto a complejidad. Vamos a aprender a hacer formas más complejas todavía. También ejercicios más sencillitos. Pero ya los estaremos haciendo más adelante. Y, bueno, pues, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.